A ver, estoy grabando, Michelle. ¿Te gusta que le veas responda? ¿Por qué no te gusta? No sé. ¿Por qué no te gusta? Estamos en la hora de que le veas responda. ¿Qué onda? ¿Te acuerdas a la fonda? ¿Te le veas responda? ¡Ay! Estas son tus compañeras. Camila, saludales, ¿por qué onda? Estás tan estúpida. ¿Hay dos? ¿Me llamas estúpidas? ¿Me llamas a la profesora? ¿Así que no hago mañana? ¿Ya te grabamos de la baña? ¿No baña? ¿No baña? No, 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 no.